Listo, ya está. Bueno, buenos días, colegas, amigos, profesores, a los estudiantes que nos acompañan en esta sala virtual. Sean bienvenidos a la tercera sesión del taller seminario Laboratorio en Humanidades Digitales de la Unidad de Postgrado e Investigación de la Facultad de Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma de Yucatán. También les envío un saludo especial a quienes nos acompañan o nos ven más bien en el canal Humanidades Digitales Yucatán en YouTube. Ahí tenemos algunos videos de las sesiones anteriores, entonces, para que puedan visualizarlo también, la grabación. El día de hoy tenemos como tema, para la sesión número 3 de este seminario, el tema de los archivos y bibliotecas digitales en México y Yucatán. Para hablarnos del tema, nos acompaña un grupo de expertos en la materia que han trabajado en la construcción, en la coordinación y también en la investigación de repositorios digitales. Nos acompañan como panelistas para esta ocasión la doctora Carolina de Petris, directora de la Biblioteca Digital Viajeros, el maestro Alberto Santiago Martínez, coordinador de innovación digital de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, el maestro Alberto Arellano, coordinador general del sistema bibliotecario de la UADI, y la maestra Cintia Cruz Castro, coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra. Les agradezco a todos ellos la disposición de aceptar la invitación que les hice para que nos compartieran, sobre todo su experiencia en el recorrido y ámbito de las bibliotecas y archivos digitales. Para este caso, nos vamos a enfocar en el caso local de la región yucateca, pero también se contempla la visión de una de las bibliotecas más grandes de América Latina en el área de las humanidades, como es el Colegio de México. Entonces, gracias por enlazarse y ser partícipes de este evento. Voy a hacer un paréntesis antes de continuar. Por favor, apagar cámaras y micrófonos para evitar interferencias en la conversación. Solo los panelistas podrán activar cámaras y micrófonos durante su intervención. Al final, daremos la palabra a todo aquel que quiera participar con preguntas y comentarios. Y bueno, entonces, cierro paréntesis y continúo, ¿no? Haciendo, voy a hacer una breve introducción sobre el objetivo central de esta reunión. La idea es presentar cuatro proyectos de bibliotecas y archivos digitales, con el propósito de conocer, por voz propia, de los especialistas en el tema, pues la labor de digitalización de las distintas colecciones documentales que han tenido a su cargo y también para escuchar la experiencia que han tenido en la construcción de repositorios digitales, ¿no? Sin embargo, el objetivo, digamos, nuclear de esta sesión es justamente poder generar el diálogo y reflexionar sobre las perspectivas y retos futuros en el ámbito de la digitalización y el acceso al material digitalizado en cada una de las bibliotecas o repositorios digitales que se presentarán a continuación por parte de cada uno de los panelistas e invitados. Les comento un poco sobre la dinámica que vamos a tener. Son tres bloques, tres grandes bloques. Es un formato de mesa panel, ¿no? Donde cada uno de los invitados va a presentar en el primer bloque el proyecto de repositorio digital que representa en su institución, ¿no? Un segundo bloque, les haré una pregunta, una pregunta-commentario relacionado a la accesibilidad de los materiales digitalizados en los repositorios. Y finalmente, pues, pasaremos a un tercer bloque donde se abrirá un espacio de preguntas y comentarios que estimulen el debate con los panelistas, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio al primer bloque de presentación de proyectos donde la sugerencia es que en un tiempo de 10 a 15 minutos máximo nos cuenten cuál ha sido la experiencia en el proceso de transición y adaptación de las bibliotecas en la era digital. Cuál es, digamos, los objetivos, ¿no? Y también que nos comenten sobre los documentos o colecciones que se preservan en formato digital, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con este bloque en el siguiente orden. Comienza la doctora Carolina de Petris, le sigue el maestro Santiago Martínez, luego continuamos con el maestro Arillano y finalmente con la maestra Cintia Cruz. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que dar paso, ¿no? A que los panelistas nos compartan su respectiva presentación, ¿no? Entonces, comienzo con la doctora Carolina de Petris, es doctora en filosofía y letras por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora titular B de tiempo completo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, ¿no? Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado varios libros, entre los que se destacan la escritura de los viajes en 2007, El héroe involuntario, Frédéric de Valdeck y su viaje por Yucatán, publicado en el 2014, y uno reciente, de reciente publicación, que se titula El velo de Sócrates, Relaciones entre literatura y filosofía. También ha editado y coeditado varios volúmenes y publicado artículos en revistas académicas y de divulgación, ¿no? Actualmente, junto con la doctora María Fernanda Valencia, que por cierto está aquí en esta sala virtual, dirige la colección Viajeros, ¿no? del programa editorial del Sepsis y la Biblioteca Digital Viajeros, ¿no? Proyecto del cual justamente nos va a hablar. Entonces, bienvenida, doctora Petris, gracias por aceptar la invitación. Voy a iniciar. Hola, muy buenos días. Gracias a vos, Luis, por la invitación y por, como decía el colega recién, por arrancar este proyecto de laboratorios en humanidades digitales, que creo que hoy en día es sumamente importante. Yo te agradezco además que me hayas dado el título de especialista en el tema, porque no lo soy. O sea, creo que soy casi una amateur en este métier de las cuestiones digitales a través de este proyecto que mencionaste, que es el de la Biblioteca Digital Viajeros. Voy a compartirles la pantalla. ¿Ahí la ven? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, esta biblioteca, la Biblioteca Digital Viajeros, arranca el año pasado, en el 2019, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, aquí en Mérida, con el apoyo, además de un proyecto con ACID, en donde, que yo dirigía en ese momento, y además con la colaboración de la empresa Lugar Creativo, que es una empresa aquí de Yucatán, de Mérida, que se dedica precisamente a hacer sitios web. Entonces, la inquietud surgió a raíz del, pues un poco del trabajo colectivo que nosotros hacemos en el centro peninsular, en el CEPCIS. Había como un interés, yo tenía el interés investigativo en la literatura de viajes, desde hacía ya varios años, y al ser un género en sí bastante polimorfo y además que admite la lectura y el trabajo de muchas disciplinas, también resultaba un género atractivo para muchos de mis colegas en el CEPCIS, dedicados a la historia, dedicados a la antropología, a los estudios mesoamericanos. Entonces, todos, a través de proyectos, perdón, se abrió mi correo electrónico, a través de proyectos conjuntos, pues colaboramos, intercambiamos materiales, lecturas, diálogos en relación con la literatura de viajes, ¿no? Y en un momento yo pensé, bueno, muchos tenemos mucho material guardado en nuestros cubículos, que podríamos también mostrarlos en algún lugar, en alguna plataforma. Eso por un lado. Por otro, en el CEPCIS hay una colección en el Departamento de Publicaciones, la colección Viajeros, en donde nosotros básicamente nos dedicamos a rescatar textos de literatura de viajes, sobre todo escrita en América, y tratamos de, si son textos que no están traducidos, traducirlos, o si son textos de vieja circulación que ya no se encuentran, pues actualizar las ediciones. Y por otro, la colección Viajeros tiene una serie en donde se publica material de estudios sobre literatura de viajes. Y eso, más allá de las publicaciones que nosotros tenemos, publicaciones en papel, digamos, yo quería encontrar una forma también de canalizar todo eso de manera digital. Y a eso además se suma, que nosotros tenemos en el CEPCIS un fondo reservado, el fondo reservado de Ruz Menéndez, donde había material que valía la pena también digitalizar y colgar en algún lugar. Entonces, bueno, dándole o conjuntando todas estas inquietudes, se me ocurrió, así casi como una locura, esta biblioteca, y bueno, pedí apoyo a la dirección del CEPCIS y lo obtuvimos. Y además, la empresa Lugar Creativo se entusiasmó con el proyecto, así que ellos, de alguna manera, también cofinanciaron la posibilidad de hacer el sitio web. con la idea de mostrar todo esto que estaba circulando en el CEPCIS, pero además de tratar de hacer de la biblioteca un lugar donde se concentre material sobre literatura de viajes, de libre acceso que está disponible en la red y que nosotros podamos recoger y también colgar en la nuestra. Así surgió, entonces, esta biblioteca que se lanzó a finales del año pasado y decidimos en su momento organizarla así de esta manera. Tenemos los documentos que aquí colgamos básicamente material de fuentes primeras de escritos de viajeros y en esta sección en documentos en ficción y en folletos y separatas y en imágenes también, que imágenes es como la menos nutrida hasta el momento y tendré que ponderar si se queda o no, solamente recoge material de literatura de viajes en el sureste mexicano, en América Central y en el Caribe, que es la zona que a nosotros nos interesa por dónde está localizado el centro peninsular. Entonces, hay muchísimo material de viajeros en esta región, sobre todo a partir del siglo XVIII con el boom de las exploraciones arqueológicas, así que hay abundante cantidad de material que nosotros estamos tratando de concentrar en un sitio. Y después tenemos la sección de estudios que es donde nosotros colgamos el material relativo al estudio o los estudios que tengan que ver con viajes. Y aquí sí nos ponemos una limitante geográfica. Aquí entra cualquier material que se dedique al estudio de los viajes que un simple repaso por este material nos muestra cómo se puede entrar a la cuestión desde distintos ángulos. Por ejemplo, este artículo del estudio de la cultura turística, el caso de Tulum Quintana Roo 2005-2006, son estudios relativamente recientes, y el impulso colonizador de la frontera terrestre de la península Yucatán siglo XIX. O sea, realmente la sombrilla que abarcan estos estudios es muy amplia. Cronológicamente también decidimos organizarlos desde 1401 hasta la actualidad y decidimos también organizarlos en el punto de salida de los viajes. Si son viajes que se realizan en América, si hay gente de fuera que viene a viajar en nuestra geografía, o son viajeros locales que salen fuera a viajar. Todo esto, por supuesto, como que nos llevó bastante tiempo de diálogo con la doctora Valencia que está acá y otros miembros del comité asesor para ver si era esta organización era práctica o no. Y bueno, la estamos un poco poniendo a prueba, ¿no? ahora si funciona o no. El proyecto es un proyecto abierto realmente, es un proyecto a largo plazo que recién arranca y cuenta casi que con la buena voluntad de aquellos que se dediquen al estudio de la literatura de viajes y quieran compartirnos si pueden su material. La biblioteca está abierta a donaciones tanto de artículos, de libros, de cualquier cosa, de cualquier material que tenga que ver con la literatura de viajes siempre y cuando digamos respete esta cuestión geográfica y espera nutrirse precisamente así, ¿no? Lentamente, poco a poco, ir creciendo su acervo. Tenemos algunas cosas interesantes colgadas por ejemplo algunas ediciones que hemos rescatado en el rubro de ficción porque también hay muchos viajeros que escribieron novelas además de escribir sus testimonios de viajes escribieron novelas sobre sus viajes entonces pues tenemos por ejemplo este texto de Henry el canciller recuerdos de un viaje a América Central de Alfred de Valois que era una novela que se publicó a principios del siglo XIX no estaba traducida el doctor Arturo Taracena que trabaja con nosotros la tradujo hizo la edición de este material y por ejemplo hoy está a disposición de todos por ejemplo esta novela Las incoherencias de la vida que es una novela que escribió Arturo Morelet que fue un naturalista que anduvo por Yucatán también a mediados del siglo XIX que dejó un testimonio de viaje que también tenemos aquí colgado porque hicimos la edición nueva de ese material de todo un viaje que hizo por Cuba Yucatán y Guatemala maravilloso testimonio porque es uno de los pocos testimonios realmente naturalistas sobre la región y además una persona con una excelente pluma y bueno y llama toda su experiencia viajera en una novela hacia el final de su vida y esta es la novela Las incoherencias de la vida Tenemos también en la parte de los documentos lo que les comentaba recién del viaje de Morelet ahora se me perdió pero es una edición esta es una edición que hicimos nosotros en dos volúmenes y que es interesante porque es la primera edición completa que hay en español del texto el viaje que es este viaje a América Central América Central Isla de Cuba y Yucatán existía en una edición de Guatemala pero no estaba la totalidad del texto habían ellos elegido ciertos ciertos pasajes y esa era la única edición que existía nosotros la recuperamos e hicimos la edición completa y además de un texto muy curioso que también nosotros rescatamos es este de Cisigias y Cuadraturas Lunares que es un texto de un viaje a la luna escrito por un cura un franciscano en el pueblo de Mama aquí en Yucatán también hacia finales creo que del siglo XVII y es interesante porque podría ser como el primer cuento de ciencia ficción que existe en América Latina lo bueno de tenerlo aquí es que más allá de que en estas ediciones existan en papel aquí están y se pueden descargar ¿no? se pueden descargar de manera gratuita sin sin poner contraseñas ni nada o sea la persona que quiere entra lo baja y lo puede y lo puede disfrutar eso para nosotros era importante ¿no? que la que la la agilidad con que funcionara la biblioteca que no nos estuviera pidiendo claves ni nada sino que se pudiera entrar como en una biblioteca y consultar el texto que uno quisiera consultar queríamos casi que replicarla la biblioteca física replicarla en 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 un soporte digital y bueno también dentro de los documentos hay algunas este cosas interesantes que hemos encontrado en en este fondo reservado por ejemplo este texto de viajeras al Caribe ¿no? son puras mujeres que anduvieron de viaje por el Caribe que dejaron testimonio escrito sobre eso por supuesto el proyecto se hace a pulmón con 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 becarios cuando podemos conseguirlo para que se instalen bueno ahora ya con el COVID no se puede pero que se instalaban con nosotros ahí en el fondo reservado nosotros tenemos un escáner especial para escanear documentos antiguos y entonces pues bueno que aprendieron el proceso y se sentaran a hacer el trabajo ¿no? así que dependemos un poco siempre de eso de qué proyectos tenemos en danza si tenemos becarios si hay alumnos de servicio social que quieran apoyarlo cosas que no siempre resulta sencillo de conseguir y y bueno creo que nada más eso es un proyecto que está arrancando que yo espero que se vaya alimentando y nutriendo bien en el tiempo y que vaya creciendo y que apoye al conocimiento de esta región porque o sea la literatura de viajes no solamente es una persona que viaja y deja escrito lo que pasó sino que en ese testimonio va configurando también la geografía que va viajando va configurando el país que recorre así que de alguna manera Yucatán en el caso particular nuestro que estamos acá se ha configurado también lo que hoy en día Yucatán se ha configurado también a través de la lectura y de la visión de todos estos viajeros a lo largo del tiempo así que la biblioteca apuesta fuertemente por esa historia nuestra de aquí para ver eso cómo se conformó cómo se construyó y cuánto del Yucatán de hoy responde a esa visión que tuvieron los viajeros en el siglo sobre todo en el siglo XIX que es el arco de tiempo donde más abundan nuestros testimonios así que bueno eso eso de momento es lo que yo quería compartirles y y bueno nada más eso sería muchas gracias doctora Petris muy interesante desde luego el proyecto nos presenta un trabajo sumamente valioso para la consulta de materiales que vinculan justamente lo que nos comenta la península yucateca con la geografía la historia y la literatura caribeña pero también latina y global yo diría un esfuerzo colectivo de gran aliento para los estudios e investigaciones a nivel peninsular digamos regional pero también y sobre todo por el formato de consulta para promover justamente el acceso abierto que permite pues una mayor recepción de la información que resguarda el acervo he tenido personalmente la oportunidad de consultar algunos materiales el libro de viajes del capitán Cook que narra la travesía por Belice el Caribe y Mérida me parece fascinante tenerlo a la disposición de un clic pues es pues nos hace la vida más fácil y accesible en nuestra labor de investigación creo que varios investigadores aquí estamos agradecidos por la labor de recabar este material disperso protegerlo y salvaguardarlo a través pues de un soporte digital que lo hace accesible por supuesto hay que conocerlo consultarlo y pues apoyarlo en lo que se puede bueno vamos a continuar con el maestro Alberto Santiago Martínez de la biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México el maestro Santiago Martínez obtuvo su maestría en estudios de información en la Universidad de Texas y la licenciatura en historia de la Universidad de Houston actualmente es el coordinador de la unidad de innovación digital de la biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colmex en este puesto se dedica a liderar la estrategia digital para la biblioteca la cual incluye promover servicios de apoyo a la investigación el uso de herramientas y metodologías digitales la digitalización y también la toma de decisiones entre otras cuestiones digitales de la biblioteca ¿no? bienvenido maestro gracias por aceptar la invitación cuéntenos sobre su labor y experiencia como coordinador de esta área de innovación digital ¿qué podemos encontrar en el repositorio? adelante este nomás una aclaración ¿cuánto tiempo tengo? no es para poner el tiempo de 10 a 15 minutos máximo ok este bueno les comparto mi pantalla ok este bueno en el caso de la biblioteca Daniel Cosillo Viegas nosotros hemos estado desarrollando un repositorio pero desde una perspectiva este más a ver déjame mover esto desde una perspectiva más de infraestructura en el caso nuestro nosotros estamos manejando una infraestructura compuesta de alrededor de 10 interfaces una de las primeras interfaces es la de recepción para poder depositar materiales el otro componente es uno de estrictamente dedicado a este preservación digital y luego de manera paralela tenemos dos otros sistemas que son el archivo histórico utilizando access to memory y luego el repositorio en sí este como nosotros lo concebimos este comúnmente es el sistema hyrax dentro de esta infraestructura estamos tratando de crear una serie de portales que se conectan a distintas colecciones sean por tema por tipo de objeto u otros tipos de condiciones para crear lo que se denominaba antes en la biblioteca como micrositios aquí estamos hablando de dentro de todo el acervo digital de la biblioteca que de aquí tiene que ver por ejemplo con este género este que es lo que tiene que ver con epidemias y pueden ser tesis pueden ser videos pueden ser libros artículos que han publicado profesores o parte de la misma colección especial o también en el caso de colecciones especiales podríamos nosotros crear portales que nos dan acceso a ciertos materiales como en este caso lo que sería la Gaceta de México como un ejemplo estamos trabajando otros proyectos por ejemplo otro que es el seminario de violencia y paz donde dentro de este seminario se ha hecho una curaduría de materiales que tienen que ver con esta temática y se están colocando dentro del repositorio y luego dentro de este mismo portal creamos un buscador que solo se limita a esa colección otro que estamos trabajando ahorita es el repositorio de documentación sobre desapariciones en México aquí son fuentes primarias que tienen que ver con entrevistas a las víctimas o los familiares de personas desaparecidos videos artículos tesis todo lo que tiene que ver con esta temática de desapariciones desde creo que 2006 2008 más o menos este está disponible aquí pero en realidad todo se ubica en una sola infraestructura originalmente este proyecto se concibió dentro de la biblioteca pero lo que ha pasado en el transcurso de este año es que la institución lo ha adoptado como parte de la infraestructura general de todo el colegio de México es decir que ahora los servidores del colegio de México se van a dividir por dos grandes partes que son la parte administrativa lo que tiene que ver todo con el negocio de la universidad los procesos administrativos y luego todo lo que tiene que ver con la producción institucional todo lo que las nuevas revistas que salen del colegio de México los artículos publicados los congresos que se están grabando ahí todo lo que está adquiriendo la biblioteca todo eso este es el 50% de la infraestructura de la institución y con miras hacia un flujo para que toda la institución pueda o tenga que depositar sus materiales y ponerlos a disposición en este repositorio general del colegio de México es decir una de las cosas como ejemplo que tenemos es un profesor que va a ser evaluado para su renovación de contrato tendrá que depositar todos sus materiales dentro de este sistema para que sean considerados como parte de su evaluación esa es una de las cosas que tenemos contemplado otra cosa es además del artículo que van a publicar en tal lugar lo van a tener que almacenar aquí y no solo eso también sus fuentes sus datos de investigación tienen que estar recolectados ahí así que cuando se hace la publicación del material la cita llevaría al usuario a nuestra infraestructura en el caso del archivo nosotros estamos pensando en crear las guías archivísticas dentro del sistema access to memory y luego el buscador en sí y los objetos digitales dentro del sistema hyrax entonces esta es una de las metas que tenemos después de que logremos todo esto y pensamos que va a tardar unos dos años más o menos lo otro es agregarle al sistema del repositorio varias herramientas para que puedan interactuar con materiales por ejemplo en el caso del proyecto de desapariciones donde tenemos entrevistas se pueden hacer anotaciones dentro del audio por tiempo para crear fichas de ciertas partes de los audios obviamente van a poder hacer la lectura de los materiales pero también pueden hacer otras anotaciones sobre los textos pueden hacer transcripciones pueden descargar ciertas partes de la colección como un corpus para hacer análisis lingüístico concordancias etcétera y este para la colección especial tal vez agregarle herramientas que permitan hacer investigaciones como de paleografía digital para este comparar objetos este o entidades visuales como este o otra cosa que estamos pensando es que con los datos que están almacenados se puedan visualizar estos datos en muchos casos que van a ser estadísticos de manera visual pero también descargar los ccbs todo esto con la intención de que estos materiales se puedan reutilizar para otras investigaciones en términos de un flujo este o las implicaciones este para para hacer este trabajo una de las mayores retos es que hemos tenido que cambiar nuestra forma de pensar en metadatos en muchos casos el instinto originalmente fue pues utilizamos minimizamos mark que tiene una cantidad vasta de metadatos a 15 campos en Dublin Core o 40 campos en este Dublin Core calificado pero vimos que lo que se necesita para lograr lo que queremos dentro de este sistema especialmente en el caso de que el mismo sistema haga la curaduría de materiales de una manera automatizada es este habilitar las funcionalidades de HiRAX semánticas es decir tenemos de hecho lo que tuvimos que hacer es ampliar las plantillas de metadatos por ejemplo de tesis que era una cantidad mínima una cantidad exhaustiva y este utilizar distintos esquemas de metadatos es decir en algunos casos estamos manejando este BibFrame en otros casos estamos manejando RDA en unos casos estamos usando esquemas o vocabularios que vienen de esquemas en el internet como Geonames como Friend of a Friend y eso nos permite crear una plantilla muy precisa porque por ejemplo este Dublin Core no tiene contemplado cierto dato pero BibFrame si lo tiene entonces lo utilizamos para que el sistema pueda reconocer la información distinguida entre ella y nosotros crear los filtros que nos permiten crear las colecciones digitales entonces este es un ejemplo de las tesis una exportación que hemos hecho como ven tenemos primero el mapeo y luego su expresión en inglés que es el identificador el campo el campo hi-rax cómo se va a visualizar cuando uno está en el repositorio va a decir identificador el descriptor y luego su expresión en rdf este y como ven este nuestra plantilla de de tesis este es un poco exhaustiva otro caso puede ser uno un poco más básico que también es una implicación para los bibliógrafos porque lo que queremos hacer es que esta curaduría se haga de un nivel transversal donde los mismos referencistas también están creando colecciones temáticas según su especialidad en este ejemplo es el sistema de epidemias en México que les mostré anteriormente y lo que tenemos aquí es una manera en que esta persona expresó unos metadatos que él tenía hacia Dublin Core para migrarlos en un sistema de Omeca entonces una de las principales cambios es la forma en que nosotros pensamos en metadatos y su función porque una práctica que teníamos comúnmente es por ejemplo poníamos Puebla y luego entre paréntesis ciudad suponiendo que el que va a ser la interpretación de este metadato va a ser un humano y cambiamos eso y mejor elegimos el campo de ciudad y pusimos ahí el dato de Puebla para que el sistema sea el que interpreta y cosecha filtra y presenta en el sistema entonces lo que tenemos aquí es una visualización de cómo nosotros concebimos el proceso para dar de alta un objeto dentro de este sistema lo primero que hacemos es la entrega de información que pasa por un checksum que es le da una asignación al conjunto de archivos y luego se pasa a un espacio en línea para que sean procesados se les agrega un identificador de manera masiva y luego se hacen los metadatos en hojas de cálculo de hecho ya ni estamos trabajando dentro de un sistema de catalogación estamos trabajando estrictamente en hojas de cálculo una vez que están elaborados estos se meten dentro de archivemática y hacemos la revisión de checksum para ver si durante el transcurso de esta migración si les pasó algo los archivos entonces revisamos la integridad del archivo con el checksum y luego hacemos el procesamiento de los archivos aquí en archivemática para crear el archivo maestro de preservación que va a guardar la máxima cantidad de objetos de información y luego creamos el derivado que es el que va al repositorio para acceso público o en algunos casos va a Adam para la elaboración de la guía temática pero como ven Adam y como les había comentado entrega los objetos y los accesos a HiRex y luego aquí en el caso de RDDM vemos que el sistema solo filtra la información que es pertinente para esa colección y los usuarios pueden tener acceso y mientras esto pasa el bibliotecario de preservación digital hará la gestión administrativa de revisión de los objetos y conversión en el futuro eso sería todo por mi parte gracias muchas gracias maestro Santiago creo que la labor que han desarrollado en el colegio de México es ejemplar precisamente valorar la infraestructura que permite lo que nos comenta la interacción de 10 interfaces es de llamar la atención ejemplifica la interdisciplinariedad que se sigue muchas veces en este caso entre la bibliotecología y las humanidades con la informática creo que incluso puede catalogarse como un proyecto pionero por todo lo que nos comenta incluyendo esta cuestión de pensar de otra manera los metadatos como muchos colegas he tenido la oportunidad de hacer las consultas y acceder al material digitalizado que se dispone en la web a través del catálogo virtual de la biblioteca una plataforma amigable con el usuario accesible y creo que los investigadores y científicos es una referencia y pues más teniendo en cuenta esta visión innovadora que ha destacado al Colegio de México en varios aspectos entre ellos esta estrategia digital gracias por compartir esta experiencia que es el caso del colegio para precisamente estimular el diálogo entre los pares que aquí están conectados y pues también en otros espacios en el país y fuera de este entonces le agradezco la intervención vamos a enfocarnos ahora en el caso del ámbito yucateco y que más interesante que nuestros colegas de casa de la Universidad Autónoma de Yucatán nos cuenten cuál ha sido la experiencia particular de nuestra universidad para eso invito al maestro Alberto Arellano coordinador general del sistema bibliotecario de la UADI y también a la maestra Cintia Cruz coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra para pues que como institución como representantes de la universidad podamos participar de este diálogo y debate en torno a esta cuestión de los archivos y bibliotecas digitales voy a empezar con el maestro Arellano y terminamos este primer bloque con la maestra Cintia Cruz lo presento el maestro Alberto Arellano es maestro en bibliotecología y ciencias de la información por la universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos tiene una especialidad de información agrícola por la misma universidad ha sido profesor de la facultad de medicina y medicina veterinaria y esotecnia en la universidad autónoma de Yucatán ha sido autor también de 60 publicaciones y desde 1984 es coordinador general del sistema bibliotecario de la universidad autónoma de Yucatán gracias profesor por su tiempo cedo el micrófono para que nos cuente cuál ha sido la experiencia en este proceso de transición bueno lo que me gustaría que nos contara este proceso de transición y adaptación del sistema bibliotecario Wadi en la era digital los objetivos en la construcción de repositorios de las colecciones digitales y también que nos comenten sobre estos documentos colecciones que se preservan en formato digital en las bibliotecas de la universidad entonces adelante maestro tiene que tiene que activar su micrófono a ver si podemos desde acá listo ya está listo si lo escucha bueno gracias muy amable bueno como ustedes saben la universidad desde sus inicios ha tenido un interés en conservar en reunir la información producida sobre la región peninsular diría yo que en la región maya pensando en términos geográficos desde Tabasco hasta Honduras esto ha sido una labor de manera poco organizada desde desde el inicio desde el inicio de la universidad y se han reunido información de todo tipo fundamentalmente por supuesto escrita tenemos nosotros una una situación yo creo subgéneris en ese sentido nosotros hemos hecho un un esfuerzo importante desde hace algunos años por reunir en la universidad lo que le hemos llamado la colección yucateca precisamente que tiene la intención de reunir todo lo que se haya publicado sobre yucatán hecha publicada en yucatán o en la península de yucatán en general y que hable precisamente de los temas regionales por supuesto desde desde la cultura maya hasta en la en toda la historia hasta la actualidad entonces nosotros hemos trabajado de manera de manera más o menos organizada tenemos nosotros ahorita en la colección yucateca una cantidad importante de materiales bibliográficos que precisamente por razones de conservación iniciamos nosotros un proceso de digitalización hace algunos años y lo cual aceleramos a raíz de un proyecto aprobado por PONACIP aquí a nivel local en 2009 con lo cual pudimos nosotros digitalizar algo así como 52 mil documentos 52 mil títulos que equivalen más o menos a 5 millones de páginas sin embargo hay una hay una situación un poco distinta a otros a otras experiencias a nivel local y nacional nosotros intentamos hacer y intentamos tratar de integrar un catálogo estatal precisamente junto con este proyecto del repositorio propiamente dicho tratamos nosotros de integrar un catálogo de las bibliotecas de educación superior e investigación del estado y logramos nosotros reunir a 29 instituciones los cuales representaron o representan más o menos 600 mil títulos y ese catálogo está disponible para que lo quiera consultar para saber cuando menos qué libros están en qué bibliotecas en el estado también ese proyecto lo ampliamos les decía con el apoyo para reunir el repositorio estatal de ciencia y tecnología aquí incluimos nosotros a 17 instituciones algunas de esas instituciones están en el catálogo estatal y logramos reunir 13 mil documentos de carácter técnico académico científico qué se hizo nosotros hicimos un barrido si se le puede llamar así de las páginas web de las instituciones localizamos a los autores que en ellas están registrados las nóminas por decirlo así y empezamos a recuperar los documentos producidos por los investigadores de la región de esta manera nosotros tenemos un material digitalizado importante les decía yo arriba de 52 mil documentos y todos estos documentos están disponibles por un lado en el repositorio estatal que está disponible en la web para consulta y está por supuesto el repositorio con los textos completos que tiene un uso diferenciado en cuanto al acceso a los materiales igual que la colección que mencionaba precisamente para que sea utilizado en la intranet institucional algo que nos hemos encontrado perdón qué quiere decir esto cualquier cualquier usuario del sistema bibliotecario de la universidad que esté conectado a las máquinas que son que pertenecen a la universidad pueden ver el material y lo pueden utilizar en las computadoras si se necesita los usuarios pueden ir a la biblioteca y pedir que se les den porciones de ciertos materiales que necesitan para su trabajo y se les entrega o por supuesto en casos extremos la idea es precisamente que el material no se utilice no se use de manera directa y pueden usar por supuesto en un caso extremo un documento que está disponible en la colección yucateca como un préstamo en sala y en algunos casos por supuesto hay casos de préstamos a domicilio la intención ustedes saben en el clima tropical hay muchos materiales en mal estado se deterioran con mucha facilidad entonces nosotros lo que hemos hecho es tratar de digitalizar todo el material que tenga que ver con las áreas de interés de la colección yucateca precisamente para tener la posibilidad de conservar el patrimonio documental de la región particularmente de yucatán entonces este este trabajo les decía yo es el es un repositorio general donde hay una cantidad importante de documentos que incluyen no solamente a la guadi sino también a las instituciones de investigación del estado les puedo decir rápidamente por ejemplo en el caso del repositorio estatal tenemos nosotros les decía tres mil documentos y están incluidos por ejemplo trabajos del Sisi sin vestar el CIESAS la el instituto de los tecnológicos de CONCAL de TICIMIN etcétera y bueno y ese cuál es el problema o cuál es la dificultad que existe a nivel general no sé si los colegas consideran esto también importante el problema el problema que existe fundamentalmente en el acceso es el el problema del o no problema simplemente la situación de los derechos de autor hay una iniciativa nacional del CONACY para que precisamente la toda la investigación toda la investigación que se haya hecho con fondos públicos se recupere y se incorpore a un repositorio nacional pero ahí no se ha resuelto al menos que yo sepa el asunto de las de los de los derechos de autor porque los derechos si bien es cierto la investigación está hecha con fondos públicos las publicaciones fueron hechas en revistas que son privadas que son empresas privadas que bueno que pueden reclamar derechos de autor y esa es parte de la problemática en el caso particular de nosotros tenemos por supuesto limitaciones como ustedes saben de carácter económico y por supuesto de personal sin embargo lo que nosotros hemos tratado de hacer es que todo lo que sea que tenga el perfil de de trabajo de documentos hechos en Yucatán sobre Yucatán o hecho por yucatecos o personal investigadores académicos del área del área que les mencionaba tratar de conservarlo esto es algo que siempre es una aproximación no no es posible saber que está todo completo pero sin embargo ha sido una una labor importante que la universidad ha asumido como parte de su responsabilidad social entonces es un proyecto que está vivo que está está creciendo por supuesto siempre crece y bueno y quiero señalar también nosotros iniciamos tanto el repositorio que tenemos como la colección yucateca está definida en un sistema de cómputo propio que nosotros elaboramos hace algunos años y que intentamos nosotros trabajar con un programa libre que se llama Dispace pero el programa Dispace tiene ciertas limitaciones entonces nosotros desarrollamos ampliamos el programa nuestro que se llama SISBI SISBI Wadi para precisamente adecuarlo a las necesidades de un repositorio sin embargo también estamos participando como institución en el repositorio nacional del CONACYT pero con circunstancias o con elementos distintos a los que se manejan de manera local nosotros consideramos que es necesario tener un registro interno con las normas básicas mientras estas no cambien de catalogación de descripción de los documentos precisamente para que los podamos recuperar sin ninguna dificultad y podamos nosotros también en el futuro ir acercándonos a los cambios que pueda pudieran darse en términos tecnológicos los repositorios los proyectos de digitalización de documentos por supuesto que tienen una serie de dificultades sobre todo por de carácter tecnológico de carácter económico por lo que por lo que cuesta digitalizar los documentos y por supuesto y adquirirlos ¿no? sin embargo es algo que desde mi punto de vista va a crecer cada vez va a ser más importante contar con bibliotecas o con documentos en forma digital precisamente para poder acceder a ellos tengamos o no pandemia en algún momento y eso es algo que yo pienso que se va a presentar y no va a detenerse y por supuesto tratar de ver siguiendo las iniciativas a nivel mundial del open access o acceso abierto precisamente para formar parte de ese esfuerzo y tratar de que las instituciones locales pues estén a la par de lo que está sucediendo en el mundo hay varias iniciativas a nivel mundial para que más y más archivos y más y más publicaciones se abran y bueno y ese sería parte del pendiente que tenemos como instituciones a nivel local o a nivel regional precisamente para integrarnos a ese movimiento a nivel mundial eso sería fundamentalmente lo que quisiera platicarles Muchas gracias maestro Arellano en la UAD y muy especialmente en la facultad de Ciencias Antropológicas es muy conocido por justamente su gestión en la coordinación del sistema bibliotecario donde ya lleva varios años al frente de esta gran responsabilidad que representa la administración del núcleo de bibliotecas de toda una universidad seguramente no es nada fácil ya nos ha comentado las dificultades y pues su presencia en el foro es una gran oportunidad para hablar del caso de la UAD hay inquietudes tocó varios temas que pues se nos adelantó en varios temas pero bueno yo personalmente tengo algunas dudas que me gustaría plantear pero vamos a dejarlas al siguiente bloque para continuar con esta reflexión por lo pronto pues muchas gracias por la presentación damos paso con la maestra Cintia Cruz ella es licenciada en diseño gráfico y publicitario en el centro educativo de las Américas CELA y maestra en conservación de acervos documentales de la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina actualmente la maestra Cintia es coordinadora de la fototeca Pedro Guerra de la facultad que pertenece a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UAD el puesto lo desempeña desde el 2016 durante 12 años fue encargada del Departamento de Conservación y Área Digital de este acervo y también se ha desempeñado como docente de la misma facultad para materias que tienen relación fotografía digital la fotografía como herramienta de construcción del Imaginar y Photoshop ha publicado también varios artículos y impartió ponencias sobre el tema en diversos foros sobre estrategias de vinculación y conservación de material fotográfico en climas tropicales platícanos un poquito Cintia de este maravilloso es un maravilloso repositorio el de la fototeca y cuál ha sido el tránsito de la conservación física la preservación digital de los contenidos ¿no? Adelante Cintia Muchas gracias Luis muchas gracias también por la invitación este bueno les voy a platicar un poquito de cómo ha sido la transición de lo que es la fototeca Pedro Guerra que como bien dice Luis pues pertenece a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UAD y este y cómo hemos transitado en estas cuestiones digitales ¿no? pues meramente hemos hicimos este primer paso durante los años noventas más o menos antes de que existiera el escáner por parte del maestro Waldemar Oconcha y lo que hacíamos lo que hacían en su momento era conectar una cámara de video a la computadora y hacer una caja de luz y hacer el arrastre para pues hacer esta cuestión de 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 lo que sería posteriormente el escáner ¿no? obviamente pues respondía a una tecnología pues muy digamos que iniciaba en aquella época y que pues nuestros archivos digitales pesaban 75 dpi tenían 75 dpi y bueno en aquella época pues se llenaba toda la pantalla y era maravilloso poder consultar esto también bueno pues aclarar que nosotros hicimos este gran paso debido a las condiciones climáticas de la región y que pues por supuesto no se podía consultar los negativos ya que pues eran son sumamente vulnerables y pues buscaron esta y encontraron esta solución para que la gente pudiera consultar el acervo y bueno antes de eso pues lo hacían mediante diapositivas ¿no? mediante la reproducción de los negativos pero pues este el maestro Valdemar Oconcha pues vio a un futuro y y supuso que todo se iba a convertir en una manera digital ¿no? Posteriormente cuando ya salieron los primeros escámeres se pues la resolución máxima era de 800 dpi entonces lo que se hacía en aquella época era digitalizar los negativos ahora sí que nuestro proceso de digitalización ha sido en tres en tres bloques ¿no? en esta cuestión de los años noventas la segunda cuando ya empiezan los escáneres y escáneres especializados para para fotografía y esta tercera donde ya tenemos pues mucho mejores escáneres y sobre todo programas especializados para fotografía entonces digamos que hemos tenido que digitalizar tres veces y en esta última ya se hicieron pues todos los parámetros y ya se nos sentamos en la mesa y nos pusimos a discutir para que esto no volviera a ocurrir ¿no? para solucionar todas estas cuestiones que pues como iniciábamos y que no sabíamos muy bien todas estas cuestiones digitales pues este teníamos que ver para un futuro para no volver a digitalizar todo nuestro acervo cada vez que las tecnologías iban cambiando y pues nos asesoramos muchísimo también con diferentes especialistas ¿no? entonces si en un futuro pues llega a cambiar la tecnología que es muy probable pues nada más vamos a a cambiar ciertas cuestiones de nuestros archivos ya digitalizados y ya no hacer como todo otra vez todo el proceso de digitalización ¿no? en el segundo bloque de digitalización regresando un poquito nosotros lo que hacíamos era digitalizar a 150 por ciento del tamaño entonces digamos que se rompía esta cuestión de el tamaño original del documento y todo eso lo fuimos pues corrigiendo en esta en este tercer bloque ¿no? entonces también este tercer bloque está pensado para generar archivos masters y que de ahí partan pues se generen tanto archivos para el catálogo digital para los usuarios que pues nos piden diferentes tamaños y diferentes tamaños también en peso digital ¿no? y que pues también pudiéramos nosotros almacenar pues casi todos los negativos que nosotros tenemos en físico sin tener problemas de cuestión en almacenamiento lo que sucedía con nuestro segundo bloque de negativos digitales es que tenían diferentes pesos ¿no? y esto se estaba relacionado con el tamaño del negativo y también pues eso dificultaba a la hora de entregar los negativos muchas veces pues no tenían la calidad necesaria para para que los usuarios pudieran imprimir al tamaño que ellos necesitaban y también nos ponían a nosotros en muchísimos problemas en cuestión de almacenamiento digital tenemos también que entender que estas cuestiones digitales nos duplican los escenarios ¿no? tenemos pues todo el trabajo y de almacenamiento de y de conservación de nuestros pues materiales físicos pero también este se duplica todo el escenario digital tanto en conservación almacenamiento y también en la cuestión de pues hacerle llegar a la gente y comentarles que pues también nos pueden consultar desde la virtualidad ¿no? Entonces esos son como nuestros tres periodos bueno nuestros tres bloques de digitalización el último pues se sigue realizando nosotros tenemos actualmente 12 fondos tenemos más de 500 mil imágenes y este lo que nosotros continuamos haciendo es digitalizando y pues les voy a compartir un poquito mi pantalla para que también puedan ver el ay estoy teniendo problemas con mi computadora ya ya los veo no nos ves no no te aparece la la opción en la parte de abajo de la plataforma compartir pantalla no la puedes accesar ya es que cuando intento compartir vibra ahí ahí está si me ven listo ya se puede ver muchísimas gracias bueno para que también este nosotros pudiéramos pues migrar a cuestiones de acceso abierto también nosotros nos encontrábamos teníamos una plataforma digital que se podía consultar mediante intranet y desde hace aproximadamente unos 10 años se logró que esta cuestión ya se pudiera ver en toda la red desde cualquier ciudad y país que el usuario se pudiera se pudiera localizar pero fueron pasos bastante importantes y fueron tanto para la universidad como para nosotros y bueno pues también porque mucha gente del extranjero tenía que viajar y venir a consultar todos los digamos los archivos digitales ¿no? desde entonces pues no no hay acceso a lo que es físico por las condiciones climáticas que les comentamos que tenemos las bóvedas pues bien controladas y actualmente pues nada más ustedes en el buscador pueden poner Fototeca Pedro Guerra y los direcciona a esta página en la que el maestro Waldemar también tuvo que construir esta página y pues pueden navegar ahora sí que pueden consultar tanto la información de la Fototeca como nuestros fondos ¿no? nosotros tenemos tres opciones para poder buscar los fondos tenemos aquí todos los ítems ¿no? que los va desplegando también tenemos por palabras claves por ejemplo aquí Felipe Carrillo Puerto todo lo que hemos consultado y la última es por si alguno de ustedes tiene ya una clave específica para consultar pues también este nada más la ponen aquí y los debe de direccionar a la clave ¿no? También cuando se inició esta página generalmente lo que hacían no se desplegaban como estas cuestiones en las que nosotros podíamos ver esta imagen y se empezaron a nos empezamos a pues a consultar pues los repositorios internacionales y demás para poder ir viendo todas las cuestiones de digitalización y de catalogación ¿no? También bueno ahora sí queda una disculpa pero nosotros en el programa especial de digitalización nosotros controlamos todas las cuestiones de calidad y también en ese mismo programa nos permite poner todas las cuestiones de metadatos para que desde pues el área de conservación y digitalización lo puedan ver los compañeros de catalogación y puedan recuperar toda la información que se va generando tanto en conservación como en todos nuestros procesos ¿no? y ellos ya tienen que saber poner todas las cuestiones de catalogación y demás de metadatos que puede ver el usuario y que se pueden ir generando a través de esto como les comentaba nosotros pues generalmente tenemos hasta la actualidad un 40 45% de imágenes que ustedes pueden consultar en internet sin embargo digamos que esto difiere a las cuestiones de digitalización nosotros tenemos digitalizado ya casi todo el acervo y por cuestiones de también pues de presupuesto y de ir cambiando y migrando en plataformas pues digitales no se puede actualizar la página ¿no? entonces también varias cuestiones que nosotros tenemos que tener como muy en cuenta a la hora que que nos ahora sí que iniciamos en esta cuestión digital es tener estas situaciones bien planeadas y sobre todo contar con diversos especialistas y bueno pues ir en busca de recursos tanto financieros como humanos para poder hacer estas migraciones de plataformas cada que la tecnología nos los va pidiendo y bueno pues por mi parte es muchas gracias maestra cintia por la charla la fototeca es un repositorio que ofrece una mirada al pasado distinta a los tradicionales soportes documentales que normalmente se basan en textos escritos en este caso el análisis de lo visual como heurística alterna en nuestros trabajos de investigación conozco el equipo de trabajo que acompaña a la maestra siempre dispuestos a que conozcamos el acervo a mostrarlo sin embargo hay algunos aspectos que creo que hay que abordarse y que mejor que esta oportunidad para conversarlo menciona cinta menciona una cuestión que todos estamos afrontando con diferentes experiencias creo que hay que agregar a esos tres bloques que menciona de digitalización pues también la clasificación de las fotografías en el ámbito digital tiene relación con lo que comentabas de los metadatos pero también con indexaciones acorde a esta idea de democratizar el conocimiento ya vamos para allá justamente también el maestro Arellano planteó las dificultades y las transiciones para la universidad entonces con esto vamos pasando justamente al segundo bloque de esta sesión donde en este carácter de propiciar y provocar el diálogo en torno a este debate que desde ya varios años se mantiene vigente en torno al uso disposición y acceso a los materiales resguardados por estas instituciones públicas pues surgen inquietudes y es el eje justamente que quiero abordar la relación entre el acceso abierto y los archivos o bibliotecas académicas hacia ahí vamos a dirigir el siguiente bloque quiero hacer un efecto un ejercicio de efecto boomerang con las intervenciones es decir ir de atrás hacia adelante comenzar este bloque con la maestra cintia que ya la tenemos en pantalla con la finalidad no perder el hilo desde la experiencia de la wadi y terminar escuchando las experiencias o visiones externas a la universidad la idea en este segundo bloque digamos que es comentar a manera de reflexión sobre todo la perspectiva de cada uno de los panelistas en relación al tema del acceso abierto lo que implica en el asunto de los derechos de autor el copyright y el marco financiero que ha sido también otro tema son aspectos de constante debate en este tema en el seno de las bibliotecas y los repositorios digitales entonces damos inicio al segundo bloque voy a solicitar que cada panelista nos comparta en un tiempo de 5 a 7 minutos máximo para no demorarnos tanto una reflexión en torno al acceso a los materiales digitalizados de acuerdo a los casos particulares de cada institución biblioteca o repositorio esto para fomentar este diálogo que estoy comentando respecto a este aspecto que prima con mucha fuerza desde hace décadas refiere al tema del acceso abierto el asunto de los recursos que sostienen los proyectos es importante el caso de la protección de los derechos de autor y asuntos que las bibliotecas los archivos analizan definen y resuelven para por un lado asegurar el marco legal digamos normativo del funcionamiento institucional y por otro lado para cumplir con este objetivo esencial que mueve y da origen a las bibliotecas es decir poner a disposición de las personas el conocimiento entonces comenzamos con la maestra cintia maestra en el seno de la universidad existe una crítica hay que decirlo respecto a la disposición del material digitalizado de la fototeca que es de carácter reservado en su consulta y que para su uso y acceso al soporte digital de alta calidad requiere en el caso de los externos a la universidad de una cuota económica en relación a estos cuestionamientos cuál es la perspectiva y cuáles los retos futuros de la fototeca en el ámbito del acceso al material digitalizado que ya tiene se ha pensado en algún modo de disponer de los materiales en formato digital para su uso y descarga gratuita y en este sentido cuál sería su opinión o reflexión en torno al tema del acceso universal y gratuito al conocimiento ok bueno creo que bueno ahora sí que agradezco que toques ese tema creo que es muy necesario y también entender pues el contexto en el que se desarrolla cada repositorio en el caso particular de la fototeca Pedro Guerra dependemos de una facultad y de una universidad por lo tanto los recursos son limitados y este pues ahora sí que el sueño de todos es que todos tengamos acceso gratis a los documentos sin embargo pues las cuestiones económicas no nos permiten ¿no? nosotros tenemos que garantizar primero tanto la conservación y estabilidad de los materiales físicos como también como les decía es un escenario duplicado no solo tengo los materiales físicos sino también los materiales digitales que también tengo que estar cambiando y cada determinado tiempo tanto computadoras escáneres cuestiones de almacenamiento ¿no? y entonces es por eso que digamos tenemos cobramos una cuota ¿no? sabemos pues también las limitantes que esto conlleva pero también tenemos pues nosotros bastantes limitantes económicas entonces pues es es por ello que nosotros hacemos esta cuestión de cuotas que generalmente no cobramos tanto como otros repositorios sino hacemos consideraciones también especiales para cuando son estudiantes o investigadores y este y también cuando son estudiantes de nuestra misma universidad ¿no? nuestros retos a futuro es por ejemplo cambiar de plataforma tanto de de la página que ustedes ven en actualmente en internet nosotros tenemos que migrar a una nueva plataforma como también nosotros tenemos que migrar de servidor a nube y eso requiere bastantes recursos económicos ¿no? entonces además de todas las cuestiones físicas y de que nos conllevan de de bóveda de materiales especializados para fotografía este computadores escáneres yo tengo que hacer este gran cambio digital y de plataforma digital y además pues toda la cuestión que conlleva de recursos humanos ¿no? de personas especializadas que también me trabajen esos pues esos materiales y que también sepan pues la trabajar fotografía ¿no? y sobre todo pues esta cuestión de catalogación de fotografía que es bastante distinta a lo que sería pues una biblioteca normal entonces pues ahora sí que nuestros nuestros retos a futuro son bastante grandes yo creo que muchos de nosotros tenemos retos bastante grandes a futuro y que bueno vamos y si no lo vamos a ver cada determinado tiempo cada 5 o 10 años vamos a estar teniendo estos problemas y por eso este pues cuando nosotros trabajamos en cualquier repositorio pues tenemos que tener una visión bastante amplia y tenemos que tener la capacidad de poder trabajar con especialistas tanto de softwares de conservación ¿no? ahorita hay preservadores digitales pero también necesitamos hasta matemáticos en todas estas cuestiones de repositorios y para poder ir solucionando todos estos problemas que nos lleva la virtualidad y que pues también sabemos que es una cuestión bastante vulnerable que en cualquier momento la podemos perder muchas gracias por la respuesta atenta esto se 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 platica mucho sobre todo en el gremio de historiadores que consultan los materiales somos digamos clientes de la fototeca se comprende todo lo que implica este trabajo en cuestión de recursos pero del otro lado lo que se aprecia como usuario es la contraparte a veces la cuestión económica también como investigador limita mucho disponer de los materiales cuando son de acceso reservado entonces especialmente porque en los casos donde el análisis de una fotografía por ejemplo no es suficiente y se requiere de un análisis pues digamos seriado de varias imágenes que lo que hace digamos difícil la investigación creo que este es un punto un aspecto a considerar en este caso justamente el tema del marco financiero de la disposición de recursos que posibiliten el acceso el acceso libre en su formato gratuito como lo presentan en la plataforma que nos ha presentado que pues sí existe en línea y es una ayuda digamos que la baja resolución en muchos casos dificulta el análisis a profundidad es un aspecto que vale la pena considerar en todo caso quizá disponer de alguna plataforma de lectura como lo están pensando en línea ya sea en el edificio de la fototeca como lo hacen otros repositorios en el sistema en línea del catálogo que creo que ya pasaron por eso también el sistema bibliotecario si bien quizá no para descarga lo que sería ideal si al menos poder visualizarlo en alta calidad es una apreciación personal quizá en el otro bloque podamos detallar con los colegas un poquito más sobre el tema en tanto pues digamos continuemos damos continuidad al tema de la Wadi con el maestro Arellano y pues retomamos en la parte final lo que se está abordando en este momento entonces vamos a darle la palabra al maestro Arellano una situación similar al caso de la fototeca ocurre con la consulta del material digitalizado en el SISVI en el sistema bibliotecario de la Wadi el caso de la colección yucateca ya no se ha adelantado pues solo puede ser consultado por estudiantes matriculados profesores investigadores adscritos a la universidad entonces me gustaría que en este aspecto su reflexión tomar en cuenta a qué responde digamos esta decisión de pues restringir el acceso a este material y si tiene contemplado en algún momento permitir el acceso a estos materiales digitalizados a un público que no necesariamente está adscrito a la institución y pues por qué en dar caso en este sentido me gustaría escuchar su perspectiva sobre los retos futuros del sistema bibliotecario de la Wadi sobre el tema del acceso abierto y desde luego desde su experiencia lo escuchamos profesor no lo escuchamos profesor tiene que activar su micrófono por favor ya ¿me escuchan ahora? sí bien bueno respecto a la pregunta al trabajar en una biblioteca todos los que trabajamos en una biblioteca supongo yo cuando menos la mayoría lo que pretende hacer uno es hacer un puente entre la información y los usuarios la información está en la biblioteca para que se use ese es el propósito fundamental de la biblioteca ahora el problema yo estoy totalmente de acuerdo en que debe haber un acceso abierto total a mí no me interesaría como especialista en la información el asunto del derecho de autor en el sentido económico del concepto porque a final de cuentas eso limita otra vez a la democratización del conocimiento decir bueno solamente el que tenga dinero puede comprar o puede adquirir o puede acceder a algo que ese es uno de los problemas graves sin embargo no podemos obviar que existen leyes al respecto por ejemplo nosotros les decía yo en el caso de la colección yucateca la colección que tenemos en la universidad tenemos 52 mil registros que pueden ser están digitalizados y pueden ser consultados en la intranet pero no está limitado a nadie en particular simplemente que la cualquiera que esté en una máquina que esté en la universidad puede acceder a los documentos y los puede revisar directamente ahora ese acceso se puede hacer también fuera de la universidad bajado el material ahora se puede bajar el documento cuando tenga el consentimiento de la biblioteca o de la universidad para que alguien desde cualquier punto del mundo pueda acceder a los documentos eso se hace de manera cotidiana por supuesto en casos particulares pero el problema el problema real es que por ejemplo nosotros tenemos 26 mil tesis de grado presentadas en la universidad que están digitalizadas obviamente en general no hay mayor problema para que alguien pueda bajar un documento de esa naturaleza pero no sabemos nosotros si algún autor se puede inconformar y de acuerdo con la ley pueda demandar a la institución un ejemplo la ley protege a los documentos fundamentalmente 100 años después de que el autor falleció siempre y cuando el autor no haya dado en haya heredado le haya heredado a alguien los derechos patrimoniales de su obra que eso puede ser una cosa puede ser un continuo que puede durar siglos entonces generalmente lo que se hace en las bibliotecas académicas o de investigación es obrar de buena fe por ejemplo cuántos profesores juntan documentos los fotocopian o ahora los digitalizan y se los entregan a sus estudiantes eso desde el punto de vista del derecho de autor eso es ilegal porque es legal que el profesor haga eso siempre y cuando no lo distribuya es el mismo caso de las bibliotecas las bibliotecas tenemos derecho a hacer una copia digital de cualquier documento y guardarlo y conservarlo pero en teoría de acuerdo con la ley nosotros no podemos dar a conocer ese material ni podemos permitir que se use así está la ley obviamente hay una aquí la la salvedad es que cuando se trata de trabajo académico para investigación se permite una copia pero es de carácter personal o sea qué es lo que hace la biblioteca yo pongo a disposición del usuario el documento y es responsabilidad del autor de manera personal obtener una copia para sí y ya la distribución o el uso que se haga ese material pues es un asunto ya que rebasa los límites de la propia institución pero es complejo porque incluso hay casos en la en la en la historia que se han dado recientes donde las empresas las empresas que han publicado y que reclaman derechos le quieren reclamar incluso a las bibliotecas que las bibliotecas no por haber comprado el material para que esté en su colección lo puedan dar en préstamo o sea a ese nivel ha llegado de exageración porque además si ustedes se fijan en las bibliotecas en general tenemos materiales publicados en cualquier parte del mundo y en cualquier o sea y en diferentes países la ley de autor de derecho de autor varía pero en algunos casos es extremadamente difícil o riguroso las los esquemas entonces es un asunto es un asunto importante porque se han dado casos donde ha habido demandas muy muy grandes que las instituciones no están no son capaces de resolver entonces bueno ese es un dilema siempre insisto desde mi punto de vista como especialista en información yo optaría por supuesto siempre por el libre acceso a todos los materiales sobre todo pensando en tiempos en materiales de carácter académico o para investigación para mí eso es la verdadera democracia y esa es la participación directa en la democratización de la sociedad de la biblioteca gracias maestro Arellano por la intervención toca dos temas dos temas que creo que meritan comentar el tema de los recursos y acceso abierto por un lado y el tema de los derechos de autor en el primer caso el tema de los recursos es un asunto de primer orden cuando se discute sobre el tema del acceso abierto hay que tomar en cuenta los gastos en adquisición de los materiales su transformación en formato digital nos lo planteó también Cintia y pues los gastos administrativos que permiten su conservación este ha sido un tema de gran polémica justamente el paradigma de quién va a asumir los costos del acceso abierto el consumidor o el proveedor el marco siempre va a ser restrictivo con las bibliotecas con las universidades en materia cultural en general pero justamente creo que las nuevas tecnologías en el caso de hablando de las bibliotecas por un lado y las estrategias colaborativas por otro podrían quizá compensar estas dificultades por la limitación de los presupuestos en la primera conferencia que tuvimos del seminario Humanidades Digitales la doctora Isabel Galina nos presentaba algunos proyectos digitales colaborativos interinstitucionales como el de primerolibros.org un proyecto de varias bibliotecas universitarias cuyo objetivo es la digitalización y la disposición de los materiales podría ser una alternativa ahora bien en cuanto al open access como lo entiendo no se trata de cambiar o eliminar los derechos del copyright sino que el acceso abierto usa los trabajos que son de dominio público con el consentimiento de los titulares de los derechos justamente creo que en este punto el consenso general dictamina que cuando se trata de publicaciones que han recibido financiamiento con recursos públicos al menos en el formato electrónico si debería ser de acceso abierto como una forma de retribuir a la sociedad de hecho si hay así lo contempla la ley de acceso abierto de 2015 me parece que para mí es vigente lo que sí no está del todo claro es precisamente esta política de propiedad intelectual que en algún momento se tendrá que definir y pues aquí interviene una parte digamos gubernamental pero donde los académicos y justamente los bibliotecarios podríamos participar precisamente sobre todo en el plano conceptual entonces esa sería digamos mi apreciación lo podemos continuar discutiendo y precisamente este tema del acceso abierto y las bibliotecas es el eje que me gustaría que el maestro Alberto Santiago Martínez del Colmex nos platica un poco en el Colmex entiendo que se desarrolla una política de acceso abierto en otras instituciones también como el Mora pero hablemos del Colmex en este caso se permite la disponibilidad gratuita de los materiales en su repositorio digital la pregunta que me gustaría hacerle al maestro Santiago es precisamente cómo han lidiado en el Colmex con el asunto de los derechos a la propiedad intelectual el copyright y los derechos de uso del material digitalizado para poder mantener ese espíritu de acceso democrático a la información a través del repositorio de la biblioteca Daniel Cosío Villegas me gustaría que nos compartiera pues una reflexión en este sentido sobre su perspectiva sobre el acceso abierto y también que nos hable un poco sobre los retos futuros del repositorio digital de la biblioteca para ver si podemos también pues tejer el hilo de lo que venimos discutiendo en nuestro caso bueno tengo que decir que hay una persona que que veía esto de manera directa ya no está con nosotros y yo no me enfoco tanto en esta parte lo que sí puedo decir es que la institución se declaró una institución de acceso abierto en todas nuestras revistas son de tal carácter se publicó una declaración en que todas las tesis iban a ser de acceso abierto y solo pidiendo a los que no están de acuerdo que manden un escrito diciendo que no están de acuerdo con esta política no hemos tenido esos casos para la entrega de materiales de personas nosotros siempre bueno estamos más bien estamos tratando de formalizar ese proceso mejor pero siempre se ha firmado un convenio donde se declaran las condiciones para el depósito de materiales sea un profesor entregando sus archivos sus datos de de investigación etcétera pero como nosotros pretendemos almacenar el 100% de toda la producción académica de la institución para los casos en los que no tenemos acceso este todavía estamos haciendo las funciones de preservación digital y por medio de ahí nosotros estamos manejando los metadatos premise para la gestión de de derechos este de autor y lo correspondiente lo que no lo que no vamos a tener este el permiso para publicar todavía se va a almacenar pero en lo que le denominamos el repositorio oscuro ese se puede consultar de otra manera directa viniendo aquí en la biblioteca pero no es acceso abierto en sí gracias maestro por el la este pues compartirnos esta digamos experiencia en el caso del colmex este pues quizá la doctora de petris nos pueda también platicar un poco sobre su opinión sobre esta cuestión de las implicaciones del acceso abierto respecto a la propiedad intelectual es un tema que continúa y continuará hasta que se definan los marcos normativos que se han presentado avances pero también se presentan confusiones conceptuales en torno a lo que es propiedad derechos y obligaciones en relación al uso del conocimiento esa es la idea con este foro entonces le voy a pedir a la doctora de petris desde su visión como humanista ya para terminar con este bloque que nos platique qué piensa sobre lo hasta aquí planteado la pregunta va por el mismo camino que le hice al maestro Santiago respecto a esta situación cómo ha resuelto o cómo no ha resuelto en su caso la biblioteca digital viajeros este asunto del debate entre el problema de la propiedad intelectual derechos de autor y la disposición del material digitalizado para que se pueda acceder de forma gratuita incluso descargar la información cuál sería entonces su perspectiva en este ámbito y también adicional a esto sería bueno el regulador que nos pudiera detallar un poco en cuanto a los recursos que han permitido el financiamiento para la creación de este repositorio adelante bueno creo que los desafíos nuestros son quizás más sencillos porque la biblioteca es mucho más pequeña que la actividad que tienen los colegas ahora que han hablado pero sí es un tema que en su momento y bueno tuvimos que tratar y ver cómo esquivábamos al fin del caso la cuestión de los derechos de autor pues básicamente nosotros colgamos material que está liberado de derechos tenemos por ejemplo un texto de Villoro en el fondo reservado pues no lo pudimos escanear porque no tenemos recursos para pagar derechos de autor así que trabajamos con ese con ese material es nuestra limitante pero al mismo tiempo hay tanto material liberado de derechos que tenemos trabajo para rato todavía yo desde el principio cuando concebí la biblioteca la pensé casi como un espejo del trabajo de investigación o sea nosotros como investigadores tenemos que buscar los canales de comunicación de lo que vamos investigando esa es como nuestra ética de base tenemos que comunicar el saber que estamos generando y tenemos que ver por qué medios suelen ser por publicaciones o por docencia pero son dos medios que hoy en día quedan cortos viendo la enorme difracción que suponen los recursos electrónicos entonces hay que sumar también la posibilidad de comunicar el conocimiento a través de plataformas digitales está también el hecho de ser investigadora de una universidad pública y en ese sentido el que fuera de libro acceso para mí fue uno de los pilares o sea eso lo dejé claro desde el principio o sea la biblioteca tiene que ser de libre acceso y de ágil acceso ¿por qué? porque ese fondo es de todos en realidad es una biblioteca pública entonces recién hablabas bueno ¿quién paga eso? pues bueno de alguna forma lo están pagando los mexicanos con sus impuestos entonces ellos tienen derecho a poder utilizar ese material libremente en la medida en que nosotros podamos mantener eso porque también entiendo lo que decía Cintia digamos también se necesitan fondos para mantener eso en la medida en que nosotros podamos mantener eso y defender eso pues lo vamos a mantener y lo vamos a defender ¿cómo lo solventamos? pues como solventamos nuestras investigaciones o sea tratando de pedir recursos a través de proyectos en nuestro caso ¿no? proyectos que se puedan pedir a la misma UNAM o proyectos que se puedan presentar a CONACYT cuando necesitamos una inyección especial de recursos es muy modesto nuestro fondo entonces no necesitamos de momento tanta infraestructura ¿no? que nos demande mucho gasto el mayor problema diría yo quizás hoy por hoy es de recursos humanos que nos faltan recursos humanos para alimentar con un ritmo mayor la biblioteca pero bueno es lo que hay digamos trabajamos con lo que hay y tratamos de pues de mantener ese ese libre acceso en consonancia también con las políticas de la propia universidad de la UNAM ¿no es cierto? y de su y de su su biblioteca digital en donde bueno se ingresa se ingresa si es como pasa con la WAD y se ingresa a la biblioteca digital si uno es alumno ¿no? entonces le dan una clave etcétera etcétera pero la biblioteca digital viajeros por ejemplo está colgada en la página de la biblioteca digital de la UNAM como uno de los recursos de libre acceso o sea se puede entrar sin poner clave sin poner nada y acceder ahí y bajar lo que se necesite pero bueno es un problema complicado que que uno creo que va capeando como puede nosotros para cubrirnos un poco por la cuestión de derechos de autor por si salta alguien y hemos colgado algo de manera inadecuada pues fue poner una leyenda este al principio de los de los de los documentos que de alguna forma nos ampare en el uso que puede hacer el uso el usuario de ese documento de por fortuna no nos hemos visto con ningún problema y si llegara a surgir algún problema pues tampoco tampoco la verdad creo que tendría que ocuparme yo de ese problema sino que ya es una cuestión jurídica que se tendría que ver en qué instancia se resuelve ¿no es cierto? pero bueno lo resolvemos así de manera práctica colgando cosas de los que están liberadas de derechos y en el caso de las de de los estudios digamos de los investigadores que quieran colgar su material pues ahí también este es como decía Alberto la responsabilidad es una cuestión de buena fe digamos cae la responsabilidad en el investigador que quiera donar eso si ha dialogado o no llegado a algún acuerdo con la revista donde publicó y si le han dado permiso pues bueno que nos que nos aporte su material y listo nosotros nuestro propio material el material que se que se genera en el sepsis en particular pues ya los autores saben que si van a publicar ahí en el contrato ya ya aparece la posibilidad y ellos tienen que firmarla de que dan autorización para que eso se cuelgue en la biblioteca digital viajero pero bueno es un es un reto entre esa ética ¿no? que supone el libre acceso más en una institución pública y la cuestión de los recursos que siempre y como bien han expuesto los colegas acá siempre es una lucha ¿no? y uno está viendo por supuesto creo que todos partimos de la base de que cuanto más gente pueda ver de manera ágil y fácil y libre nuestro material pues bienvenida pero también hay realidades que marcan por ejemplo en el caso de las fotos ¿no? el costo es enorme de mantener todo ese acervo en condiciones entonces bueno por ahí sí se está obligado a cobrar una pequeña una pequeña cuota y para poder mantener el fondo ¿no? pero es complicado el tema gracias doctora por la reflexión queda claro ¿no? cuál es su postura ¿no? respecto al tema el asunto aquí que es a lo que voy ¿no? creo que no lo he planteado bien este hablo como usuario ¿no? es que el tema en este aspecto es que los usuarios ¿no? son quienes están demandando ¿no? el acceso ¿no? un número creciente de materiales pero no solo eso sino que adicionalmente desean que ese acceso no solo sea desde la biblioteca ¿no? sino desde sus oficinas ¿no? y hogares ¿no? en medio de esta pandemia precisamente pues se ha hecho mucho más exigente en ese sentido ¿no? y por su parte los académicos aspiran a que a través del internet sus obras se difundan más ¿no? y en este aspecto pues las bibliotecas ¿no? los archivos los repositorios juegan un papel crucial en este proceso dejo abierta la el micrófono para terminar y ir terminando con este segundo bloque si quieren agregar algo relacionado al tema el profesor Alberto Cintia Alberto Santiago la doctora Carolina si quieren abordar algo sobre el tema adelante pues yo pensaba ahora escuchándote que también hay que ver qué cambios va a traer la pandemia me parece que no va a ser algo que va a pasar sin más sin tener una consecuencia en estas plataformas digitales ¿no? y en muchas maneras de comunicación digital así que también creo que hay que esperar porque probablemente muchas cosas vayan a cambiar o se necesite que cambien después de esto porque pues los usuarios nos vamos a acostumbrar también a trabajar de otra manera ¿no? y vamos a querer tener ese acceso más cercano como vos decías ahora sí sí desde luego ¿no? y preciso este foro este seminario pues nace digamos o tiene una mayor implicación precisamente por el momento en el que vivimos ¿no? y justo ¿cómo va a cambiar? ¿no? ¿cómo están afectando las tecnologías a nuestra labor como investigadores como académicos en esta área de las humanidades? es una cuestión que precisamente pues es la idea ¿no? con este tipo de foros poder generar este diálogo les agradezco les agradezco ¿no? a la autora de Petris desde luego al maestro Arrayano a la maestra Cintia Cruz esta apertura abordar el tema desde el caso regional yucateco y con la intervención del maestro Santiago Martínez también en el caso ¿no? para ver ¿no? conocer cómo se está abordando el tema a un nivel nacional incluso internacional ¿no? es un hecho que todos dependemos de las bibliotecas los archivos para recabar esta información para disponer ¿no? de los resultados de investigación creo que este foro ¿no? sirve ¿no? para reflexionar sobre estos retos ¿no? sobre las perspectivas futuras post-pandémicas en nuestras bibliotecas y archivos y pues ese ese ha sido digamos el objetivo central ¿no? de invitarlos al diálogo por mi parte no tengo más preguntas han sido muy amables en responder a cada una de mis inquietudes ¿no? pero sí me gustaría escuchar comentarios y preguntas por parte de la audiencia que nos acompaña nos hemos demorado ya bastante pero pues eso sucede ¿no? cuando cuando surgen ese tipo de temáticas ¿no? el caso de las bibliotecas digitales da mucho ¿no? que abordar entonces abro el bloque de preguntas y comentarios para quien tenga bien preguntar ¿no? o comentar sobre sobre lo dicho hasta aquí con nuestros panelistas no sé si hay algún algún mensaje en el chat si alguien quiere abordar algo adelante sí pues yo creo que para nosotros el punto principal para los repositorios y digitalización es para ofrecer nuevos servicios o sea la cuestión de acceso y poder descargar algo y leerlo en línea nos parece bien pero nosotros vemos y justo porque tenemos esta coordinación de innovación digital la pregunta es para nosotros siempre es ok y una vez que está digitalizado ¿qué más podemos hacer con él? porque seguimos viendo un repositorio como que si fuera un estante que se revisa un libro a la vez cuando en realidad todos esos textos están aglomerados y concentrados en una sola base de datos ya puedes hacer otros tipos de investigaciones e interacciones con los datos porque en realidad lo que es un repositorio digitalizado con OCR es un corpus lingüístico y bien visto de una perspectiva humanista esto nos aborda varias nuevas oportunidades para interactuar y hacer investigaciones más allá de la simple lectura objeto por objeto sí claro precisamente es el reto ¿cómo vamos adaptándonos a estas nuevas tecnologías pero pues sin dejar sin perder digamos el control en su dominio la doctora Diana González levantó la mano adelante no te escuchamos ¿me escuchan por favor? buenos días esto sí aquí escuchando con mucha atención y agradeciendo pues también todas estas intervenciones tengo preguntas para el maestro Santiago precisamente esto sobre esa transición que habla de y también esto bueno ¿cómo es que hay un humanista detrás de esto? ¿cómo ha sido esta construcción del grupo de interdisciplinariedad y también esto sí con respecto a estos metadatos que entiendo que todavía se están haciendo de una manera entendí que es un proceso paulatino entonces si estos metadatos también van a ir a buscadores extremos externos ¿no? digo por este temor también que hay que el acceso abierto también pueda ser manipulado por grandes corporaciones y grandes empresas no sé si me hice entender pero me gustaría un poco conocer tu opinión bueno en términos del acceso pues tenemos entendido que para estos Creative Commons donde nosotros dictamos los usos que se permiten a estos objetos entonces nosotros destacamos ahí en nuestra licencia que es de libre acceso que tienen que hacer la cita y no se puede utilizar para fines lucrativos eso está explícitamente definido ahí no sé si eso responde a toda tu pregunta bueno algo más Diana que quieras comentar preguntar hablando no me escucharon precisamente me escuchan espero que me escuchen sí precisamente estaba viendo en ese trabajo de minería de datos que ya está haciendo la biblioteca del Colmex las licencias Creative Commons entonces por eso mismo pues me causó la curiosidad si estas licencias ya se están usando plenamente en el proyecto de digitalización del Colmex y que solucionan mucho el problema de los derechos de autor sí este dentro del repositorio a la parte este posterior está la licencia ahí este que nosotros otorgamos nos han dicho Creative Commons que hay que revisar esa licencia porque hay unos puntos ahí que limitan los usos pero eso lo tenemos que ver el siguiente año pero si está contemplada bueno muy bien muchas gracias por la respuesta la doctora Fernanda Valencia pregunta a mí me gustaría que compartieran los panelistas sobre su experiencia de cooperación con otros repositorios y bibliotecas digitales han logrado algunos convenios o acuerdos que les permitan llegar a más usuarios colaborar en cuestiones de tecnología o tener acceso a más materiales empezamos para responder a esas preguntas en el orden que iniciamos con la doctora Carolina y finalizamos con la doctora Cintia ¿qué parece? bueno en nuestro caso no porque nos agarró la pandemia el único convenio pero en realidad es para darle a la biblioteca más visibilidad fue eso que le integraran en la biblioteca digital de la UNAM en general pero estamos ávidos de generar esos convenios nos encantaría porque creo que el trabajo pues el trabajo de investigación funciona así funciona con el diálogo y la colaboración entonces yo creo que nos enriqueceríamos muchísimo si lográramos convenios con otras bibliotecas que tengan un objetivo afín pero es un trabajo pendiente para nosotros ese todavía no lo hemos logrado hacer muchas gracias maestro Santiago Martínez se me cortó un poco el internet ¿podrían repetir la pregunta? sí que compartieras tu experiencia de cooperación con otros repositorios y bibliotecas digitales si han logrado convenios o acuerdos que permitan llegar a más usuarios y colaborar en cuestiones de tecnología o tener más acceso a materiales sí este pues nosotros estamos trabajando déjame ver en el correo una de las con las que hemos colaborado previamente es este con Northwestern University teníamos varios materiales este de la galería uno del AGN este en ese entonces el gobierno de México no quería permitir acceso a esos archivos tenía que ver mucho con este pues asuntos políticos la matanza de Tlatelolco y pues todos esos asuntos era información muy sensible y la teníamos sin censura sin testeo hicimos un acuerdo en este sentido con Northwestern para entregarles a ellos los materiales y puedan dar acceso porque nosotros pensábamos que era muy importante que esta información esté abierta recientemente estamos trabajando en un archivo que se llama el de Plutarco Elías Calles creo que es la Universidad de Colima con la que estamos colaborando firmamos un convenio para apoyarlos en la construcción de un repositorio tengo entendido que ellos ya tienen un archivo y quieren una redundancia utilizando a nuestra infraestructura el otro proyecto que puedo mencionar es el de desapariciones donde nosotros estamos trabajando con la Ibero y con la institución de investigaciones jurídicas de la UNAM y obviamente este el convenio principal que nos ayudó a elaborar todo esto era el que nos otorgó CONACYT para el repositorio nacional fuera de este ámbito también nosotros tenemos mucho interés en que instituciones mexicanas empiecen a adoptar HIRAX sé que México casi está totalmente dominado por ePrint y DSpace pero nosotros nos gustaría que otras instituciones adopten HIRAX para sus fines bueno los sistemas de Sanbera más bien que es HIRAX HICU o la infraestructura de manera separada en ese sentido nosotros participamos en ese grupo de desarrolladores haciéndolo para empezar en español y toda su documentación en español pero también hemos intentado expresarles a instituciones que están interesadas en adoptar HIRAX por lo menos que los podríamos apoyar aunque sí reconocemos que ese sistema requiere una muy tiene una muy alta curva de aprendizaje y su componentes tecnológicos no son algo que suelen manejar los informáticos de instituciones educativas pues más que nada porque si sabes Ruby y si sabes Rails y todo esto lo más probable es que vas a estar trabajando para un conglomerado internacional pero nosotros apoyamos a instituciones que tuvieran ese interés tanto con conocimiento con apoyos conjuntos porque a fin de cuentas la mejor al sistema pues nos afecta a todos muchas gracias maestro Alberto rellano tienen algunos convenios acuerdos que les permiten llegar a más usuarios y colaborar en cuestiones de tecnología tener acceso a más materiales nos cuente su experiencia si bueno el caso particular de la universidad de las bibliotecas universitarias es un asunto intrínseco el asunto de la cooperación no de manera precisa sobre asunto de repositorios y demás pero si en términos de intercambio de documentos en caso de conocimiento general hay si ustedes se acuerdan hay una iniciativa a nivel nacional hecha por CONACYT donde se ha concursado la hechura la fabricación o la presentación de repositorios institucionales a los que se ha accedido a nivel nacional sin embargo más allá al margen de ese de ese de ese de ese trabajo de CONACYT hay una hay un vamos es parte del trabajo en las bibliotecas el intercambio de conocimientos y experiencias no eso es algo que se da de manera cotidiana y estar pendiente simplemente como como de lo que está sucediendo y ver qué es lo que nos más conviene conocer la experiencia de los demás y tratar de ajustar a esas experiencias esas posibilidades la la las necesidades precisamente para compartir recursos no eso es un un trabajo intrínseco al trabajo de la biblioteca muy bien muchas gracias maestro Arellano Cintia bueno nosotros tenemos pues vínculos con otras repositorios de fototecas ahora sí que tanto cuestiones de foto observatorio cuestiones de fototecas que no pertenecen a algún sistema en específico tenemos este relación y digamos estamos dentro de de las plataformas de pues de esas no sé cómo llamarles pero son proyectos que albergan otros repositorios de fototecas y se pueden consultar a partir de ahí y estamos ligados a a esas otras pues páginas sin embargo pues el hecho de sí me gustaría aclarar que el hecho de estar como pues en esta vinculación con otras instituciones y otros repositorios no nos va a garantizar el aumento de usuarios y eso nosotros lo hemos visto a lo largo de estos años que hemos estado en cuestiones de internet este tenemos que hacer pues toda una labor de este pues de publicidad y de y de llegar más a la gente generar experiencias en los usuarios para que ellos también se acerquen a los acervos mientras nosotros nos mantengamos en cuestiones que como espectadores o que solo generen pues productos académicos que son bastante necesarios para un público académico vamos a tener pues los usuarios que nosotros quisiéramos o que nos gustaría que nos consultaran pero también tenemos que entender que necesitamos libertad de usuarios y también tenemos todo un trabajo de hacerle llegar todos los productos académicos a los públicos y desde la pandemia pues como les comentaba llevábamos nueve años aproximadamente en plataformas digitales y mucha gente no lo sabía y seguían acudiendo físicamente al acervo pensando que tenían que ir que no teníamos como esta cuestión digital entonces este pues el hecho de que nosotros hagamos un repositorio digital no quiere decir que pues los usuarios van a saber que estamos en estas cuestiones digitales o que nos van a ampliar nuestros públicos gracias por compartir la experiencia sin duda es un trabajo colaborativo siempre se digamos se aprecia que se busquen este tipo de colaboraciones de convenios para precisamente favorecerse mutuamente los distintos repositorios hay ejemplos lo han planteado entonces esperamos que por ahí se pueda generar se pueda digamos orientar lo que está sucediendo y pues no sé si alguien más tenga algún comentario adicional alguna pregunta veo aquí que aquí hay varios profesores tienen alguna pregunta algunos estudiantes también si no para ir concluyendo la la sesión hablen ahora o que hay para siempre bueno entonces vamos 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 concluyendo esta sesión les agradezco mucho esta apertura al diálogo esta disposición a platicar sobre las experiencias en el ámbito de los repositorios digitales las bibliotecas digitales este material queda grabado es un material pues queda registro enriquecedor para tomar en cuenta lo vamos a subir al canal de youtube para disposición y consulta al público creo que el contenido ha sido de gran valor para la construcción del conocimiento y sobre todo para estimular la reflexión muchas gracias a los panelistas por el tiempo les pido un último favor un poco de paciencia para las constancias de participación les haré llegar en breve y bueno una foto me gustaría que prendieran ahora sí incendieran toda su cámara para tomar la foto oficial y pues la guardamos para compartirla ponemos en cuadrícula listo entonces ya está guardada muchas gracias no tengo más que agregar les deseo un feliz fin de año un próspero año 2021 esperemos al fin derrotar este bicho en tanto continuaremos con el taller seminario vamos a retomar los inicios del próximo año hay grandes sorpresas el próximo 22 de enero vamos a tener la próxima sesión la cuarta sobre antropología visual y el cine en la historia con la participación del doctor Francisco Fernández Repeto de la UALI coordinador del laboratorio de antropología visual precisamente y del doctor Ricardo Pérez Monfort que ya lleva una trayectoria muy amplia en estos asuntos documentales sobre todo el cine en historia esperamos que nos puedan acompañar va a ser en esta ocasión a las 5 de la tarde así que pendiente yo les haré llegar la información también como aviso voy a abrir una convocatoria abro convocatoria desde ya para quienes quieran presentar algún taller de 20 minutos media hora entre el 2 y 13 de febrero para nuestra quinta sesión que vamos a llamar carnaval de herramientas digitales escriban un correo a luis mzkanul1 arroba gmail.com lo deben tener la invitación está abierta para dar talleres de podcast diseño cómics videojuegos creación de repositorios que han invitado a presentar propuestas muchas gracias a quienes nos acompañaron durante esta reunión nos despedimos doctora de Petris muchas gracias feliz año igualmente gracias a vos por la invitación gracias maestro Santiago Martínez feliz año que esté muy bien igualmente maestro Barillano placer que esté muy bien feliz feliz año 2021 igualmente a la maestra cintia muy amable gracias que tengan un excelente año 2021 y un abrazo a todos desde la distancia feliz navidad y un año lleno de salud muy productivo para todos nos despedimos nos vemos nada nos vemos